Tanta foto en los zapatos para asomarme a tu escote que resbalo de rebote entre desnudo y lazos y me cuelgas del instinto de mi corbata a tu puerta como una colilla al cinto de la sombra de tu huerta se me escapan las palabras que atragantan corazones vestidas con los calzones del silencio que me hablas no te doy lo que no tengo, aunque desangre el silencio aunque me rompa por dentro, aunque me duela el lamento me embriago y me deshago, me grito y me desgañito duelo a muerte al infinito de la ansia eterna que habito tan sediento entre los copos de la nieve de tus orvos que a la sazón desahogo la soledad en un robo robo del alma sonora, robo del sol y la aurora robo de luna y de mora, robo de cuna y espora y es verdad rabia me sobra y el ego no desapego budismo zen en zozobra por lágrimas en maniobra rabia de lo que yo sé rabia por quien no ve ego aunque no esté, ego sin mar amé debo parar, ya lo sé llevo lastre y no hago pie y en el desastre me cose en la lengua con los reproches quizás por eso esta poesía pueda no ser tuya o mía quizás por eso la esconda donde el infierno se abonda y en ese fuego te acecho como brasas en tu helecho aunque me arda el despecho, aunque me quemes la monda tú tan joven, yo tan puta y me tiro a tu silueta entre la luz y la sombra como un cáncer sin receta y así como pato masoca tiro millas y no toca y me lamo los deseos y me jodo y chupo roca se me escapan las palabras que atragantan corazones vestidas con los calzones del silencio que me hablas no te doy lo que no tengo aunque desangre el silencio aunque me rompa por dentro aunque me duela el lamento y así como pato masoca tiro millas y no toca y me lamo los deseos y me jodo y chupo roca